Este de Chiapas es un municipio con una gran riqueza cultural, geográfica, de flora y de fauna. A mis espaldas, una ceiba, pero aquí en Las Margaritas es conocida como La Pochota, que es el centro de reunión de toda la ciudad. Y permítame presentarles a mi anfitrión, Vladimir Hernández, que nos hace el favor de recibirnos en esta tierra que tanto queremos, Vladimir. Muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa, Margarita. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto conocerte, estamos muy contentos. Nos echamos un desayunito sabroso aquí con mi buen amigo Noé Peña y en esta tierra maravillosa. Una de las ferias más importantes del Estado. Por un lado, por la calidad del cartel que trajiste y por el otro lado, atreviéndose a reactivar la economía de todo el Estado y del país, por supuesto, a través de las ferias. Así es, así es.